Todo Kids es una feria para los niños y la familia que vamos a traer el próximo 27 y 28 de octubre a Medellín. Es una feria que tiene un concepto diferente, donde vamos a tener entretenimiento, diversión, educación, muestra comercial. Es una feria que queremos para unir a la familia. ¿Por qué? Porque vamos a traer juegos de antaño, donde vamos a hacer que los papás y los niños compartan que jueguen lleva, que jueguen caucho, que jueguen golosa, que jueguen costalados. O sea, que haya unión familiar. Adicional a todo esto, vamos a tener conciertos, vamos a tener teatro, el presentador de la feria es Memorosco. Vamos a tener conciertos con Golpe a Golpe, SETI, muy posiblemente Un Niño de la Voz Kids. Una obra de teatro que se llama El Quinto Elemento. Vamos a tener 25 estaciones de juegos interactivos, donde los niños van a poder pintar, hacer plastilina, globoflexia, donde los van a entretener con recreación dirigida. Tenemos muchas cosas para entretener a los niños. Van a haber inflables, vamos a tener un concurso de disfraces de toda la familia o los niños. Vamos a tener premios, bueno, y nos acompañan marcas muy especiales que nos han apoyado y han creído en el evento. Las mascotas, Andrés, tú decías que la familia puede ir completa a esta feria. Sí, toda la familia es pet friendly porque vamos a hacer inclusive concursos de disfraces con las mascotas, con las familias, vamos a tener a Panaca, va a estar Granja Citifar, donde los niños van a poder compartir con los animales. Vamos a tener una exhibición de gatos de mi ringa, gatos muy, muy exóticos. Bueno, y todo este tema que lleva alrededor de la familia, ¿no? O sea, la feria es una feria para que toda la familia se entretenga todo el día. ¿Cuál es un ofrendido de mi ringa? ¿Cuál es un ofrendido de mi ringa?